¿Qué tal gente de YouTube? Nuevamente acá Nicosiana y en este vídeo vamos a hablar del Application Funnel o Funnel de Aplicación. Si tenés un producto o servicio que lo vendés por internet, pero que requiere de un contacto previo con el cliente, puede ser una llamada por teléfono, una sesión de Zoom, algo que necesitas hablar porque el cliente tiene que saber lo que le vas a ofrecer y sobre todo porque el precio del producto o servicio que vas a ofrecer es alto de ticket medio o high ticket, te recomiendo que utilices un funnel de aplicación. Básicamente lo que hace este funnel de aplicación, ahora te lo voy a mostrar más gráficamente, pero es filtrar toda aquella persona que llega para que no perdamos tiempo en compradores que no pueden pagar el producto o servicio que tenemos para ofrecer. En este caso yo lo voy a utilizar para lo que es el servicio de mentorías. Yo lo que suelo hacer es, antes de que alguien adquiera una mentoría conmigo, lo que hago es los invito a que reserven una sesión de Zoom. ¿Para qué? Para que yo pueda conocer el negocio, para que realmente sepa si puedo ayudar y para saber si realmente la persona está cualificada para pagar el servicio que tengo para ofrecer. Vamos que les muestro de qué se trata un funnel de aplicación. Bien, lo que vemos ahora mismo en pantalla es el funnel de aplicación que voy a utilizar yo. Todavía no está hecho, lo voy a empezar a hacer y básicamente tenemos varias etapas. Lo primero es la fuente de tráfico, desde dónde van a llegar esos usuarios que realmente no forma parte de lo que es el panel en sí, pero sí tener claro cómo voy a traer el tráfico hacia mi formulario donde lo que va a hacer este formulario es hacer una cantidad de preguntas que van a filtrar de alguna manera a aquel usuario que luego me haga la reserva por Zoom. En función de las respuestas que el usuario da en esta primera etapa, tenemos dos opciones. Si aplica, lo vamos a mandar al calendario de reserva y va a poder hacer una reserva de una sesión por Zoom conmigo. Y si no aplica, lo vamos a mandar a una página con el resultado donde le vamos a decir que lamentablemente no cumple con los requisitos para acceder a la mentoría. En el caso, en ambos casos, este usuario se convierte en un lead. Tanto si aplica y va al calendario, como si no aplica, se convierte en un lead. Un lead quiere decir un prospecto, alguien que está interesado en mi producto o servicio. Y en este caso, lo vamos a meter a este prospecto dentro de nuestro CRM. El CRM es donde van a quedar todos los datos de aquellas personas que hayan intentado acceder a la mentoría, es decir, se hayan registrado por medio del formulario. Y acá yo voy a poder hacer un seguimiento. Porque tengan en cuenta que, sobre todo en lo que son productos de high ticket, el proceso de compra tal vez es un poco más lento y la decisión de compra es mucho más lenta. En el caso de que la persona acceda y cumpla con los requisitos del formulario, lo pasamos al calendario, hace una reserva. Todo esto está automatizado, es decir, que está vinculado el calendario con Zoom. Y en Zoom le damos la sesión. Que acá hay una parte muy interesante, porque cuando yo llego a la reunión con esa persona, el formulario del principio se encargó de recopilar muchísima información, por lo cual me deja preparado para la reunión con mucha más información. Y lo que hace es que la reunión sea más corta, no tenga que hacer tantas preguntas, que vaya enfocada directamente a la venta. Y sobre todas las cosas, no perdemos tiempo. Porque realmente yo antes hacía sesiones de Zoom, donde pasaba por un proceso en el que hacía muchísimas preguntas. Y me he dado cuenta que me llevaba mucho tiempo, porque muchas veces la persona a veces no sabe explicar el negocio, es un negocio que es nuevo, no tiene experiencia, quiere empezar desde cero. Entonces, en el Zoom tenemos que ser prácticos y dirigirnos a la venta y realmente ver si podemos resolverle o darle una solución o mejorarle el negocio a la persona que está del otro lado. Acá hay dos cuestiones. Una vez que desde el Zoom lo podemos mandar directamente, si el pago es en línea, a la página de Checkout, donde podemos dentro de la página de Checkout recordar toda aquella oferta que hicimos. Es decir, todo lo que incluye en este caso la mentoría y el formulario para pagar. Y una vez que pagó, tiene una página de confirmación. Y ya quedaría, digamos, del lado backend, como cuando empezamos la mentoría, qué horario, qué fecha, ya eso es una cosa que la trabajaríamos con el cliente para ver de manera más por correo electrónico, pero para ver cómo empezamos la mentoría hacemos todo eso. Lo interesante de los fanes de aplicación, como comenté antes, es la capacidad de recopilar más información, de filtrar, ¿sí? Porque acá yo utilizo una herramienta que se llama Hotform, que básicamente, en función de las respuestas que me da, yo decido si lo mando a una página donde le digo, mira, no aplicas realmente o aplicas. Los factores de aplicar o no aplicar los deciden ustedes. Es decir, pueden decir, ok, este cliente realmente no aplica porque hay una pregunta que le digo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Y le doy un rango y me dice que estás dispuesto a invertir poco. Entonces, directamente lo mando a, mira, no aplicas. Y si de repente entra en el rango que yo le pregunto cuánto estás dispuesto a invertir y dentro de los rangos que yo considero necesarios para hacer un negocio o para utilizar en el negocio, bien, lo mandamos al calendario. Acá estamos utilizando la integración de varias herramientas. Tenemos, por ejemplo, podemos utilizar... Las herramientas son varias. Es decir, que en este caso, para hacer un funnel de aplicación no hay una única manera. En este caso, se puede hacer con WordPress, más Hotform, más Calendly o más alguna herramienta que te deje hacer reservas online, algún calendario. En el caso, yo puse Zoom. Puede ser Google Meet. Pongo Zoom porque es interesante grabar la conversación. ¿Para qué? Para que si en el caso de que la persona acceda a la mentoría, me queda toda esa información para que yo pueda planificar cómo va a ser esa mentoría, cuáles son los recursos que tengo que poner a disposición para esa mentoría, qué herramientas va a utilizar esa persona dentro de su sistema para generar ventas, para generar publicidad. Entonces, de esa manera me queda grabado y yo lo puedo repasar y ver cómo puedo ayudar a esa persona. También es importante mencionarlo. Mira, esta sesión va a quedar grabada. Lo hago por tal y cual cosa. En el caso de que no lleguemos a ningún acuerdo, lo elimino. No te preocupes. Esto que lo otro. Porque también, obviamente, es una cuestión de privacidad. De eso se trata un funnel de aplicación. Abajo te voy a dejar algunas herramientas que podés utilizar. Y estoy nuevamente aceptando mentorías. Por lo cual, si te interesa, dejo un enlace debajo para que veas también un application funnel en vivo, cómo funciona. Y también, si te interesa acceder a las mentorías, también lo podés hacer por medio de ese mismo enlace. Así que, hasta acá este video. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.